Vete Vete Que ya me impuse a caminar sin ti en la vida Ya tu recuerdo fácilmente se me olvida Te quise mucho pero ya me acostumbré Vete Si ya viví todo este tiempo sin tenerte Que importaría que vivas solo hasta la muerte Para los años que me quedan que más da Vete Ya ni me acuerdo del dolor de aquel engaño Ya tu recuerdo raras veces me hace daño Ya ni platico todo el tiempo de tu amor Vete Ya no despierto con los ojos anegados Ya no te miro sonreír por todos lados Ya no te guardo ni una gota de rencor Por eso vete Ya ni me acuerdo que dejaste mi alma rota Ya tu presencia ni la sangre me alborota Y hasta tu nombre Y hasta tu nombre Fíjate Se me olvidó 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 Se me olvidó